Nosotros ya tenemos... Es hora que te das cuidado. Siete años. Ya cinco años, seis, cinco años. Provincias que mucho más. Exactamente. Nosotros acá en Salta, yo llegué en el 2007 y empecé con la movilización. Pero no era mi idea tampoco ser dirigente ni fundar una organización. Pero después hubo que estudiar todos los pasos y bueno, llegamos a la política a la vez. Pero sí. 2007. Por eso. Esta es la... Creo que...